Yo acabo sacando el estado de casa, le cayó un poquito de vida y me acabo de llevar a chivas Nos convieron a su hectáreo y nos llamaron el cargado Sintoniza el wifi y les llevo bien la casita el papel Me venía haciendo dólares y me manda de locura No, si no locura es un placer de ser un loco lo ganó Yo voy a aplicar si alguien nos pare el cuenio por acá Acá tengo un mambo en la cabeza ¿Hasta dónde tienes que ir caminando usted? Me voy a Mataderos Ah, acá lo matas Vengo desde el obelisco, pateando ¿Desallá venís? Si ¿Qué te pinto? Pateo mucho siempre ¿Y hasta Mataderos? Si ¿Qué pateo acá en Mataderos? Yo tengo familia ahí en la cuota Corrales y Lisandro En la cuota del Agul Acá en... Como yo me toco, guay... Frente a los perales No, 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 yo estoy mucho antes Por eso la oculta, porque la oculta aparte Si va oculta está en frente ¡Alejandro del Fort! NN, mira vos Así que tiran archivos en todas las villas Fuente de Alba Buen mural Chune Padilla 2015 15 15 16 15 16 16 20 15 15 15 Gracias.